Al ritmo de un carnaval Quieren conocer, yo soy Lorena Montilla Llanera al ciento por ciento como caballo mostrenco cuando le apretan la silla Y orgullosa pues me siento de crecer y ser nacida en el corazón de Apure que es mi tierra tan querida Mi cuna fue una canción que mi madre con amor adornó con campanilla Y mi padre un gran señor me besaba en las rejillas con infinita pasión porque soy su consentida Por eso es que mi folclor con mi propio mandador lo chaparreo desde niña Con muchísima razón el joropo es mi comida pues llevo dentro de mi sangre mi estirpe recién sencilla Las notas del pentagrama amplias como la sabana y recias como yo misma Me hicieron la invitación al mirar mi golondrina que se planeaba en el aire mi garganta cantarina Para que mi voz le diera a la música llanera si le faltaba la rima El toque más armonioso que tiene mi pluma afina Algo que no hay que buscar para que en mí se consiga Pero es que yo con mi canto lo macho con matrando con cariequito y vainilla Se enamora de inmediato cualquiera que lo perciba Por eso es que a largo plazo he reinado en la tarima Es que esta llanura mía me ha dado la valentía La cubierta y la vainilla No hay caballo ni llanero ni soga que me persiga Ni logra enlazarme paz y la furia de esta noguilla Pa'lante mi carnaval que mi recio material Todavía no se termina Las poplas que estoy cantando son la mejor que combinan Con el arpa de Pacheco de Siria con José Archila Buena para una parranda donde la gente que baila Los zapatos y los escubillas En un baile a pleno monte con una luna que brilla Y no puede ser más criosa la enramada campesina Este verso va faltando Padre noble y soberano Encierras mil maravillas Al mismo que le consagro lo que me queda de vida Porque ha sido el que me ha guiado por su propia luz divina Por eso no me preocupo que otros popleros Facujuto escriban porque yo escribo Tengo un caballo de perezo que si es mañosa la prima Nunca llega a coste monte cuando se lo tiro encima Pegaré un grito al danero se alegrará mi sombrero Cuando me encuentre en la cima y mi voz clara y sonora se va a escuchar expandida Y en parecida a un figuero y a un turbial en su lira Se va a estremecer mi tierra empezando en Venezuela y Colombia en la vecina Va a atravesar el Ecuador hasta llegar a Argentina Y el resto de los países de la América Latina Me perdonan si mi complace me pone fastidiosa Altanera y agresiva No es porque yo sea orgullosa ni mucho menos creída Mi copla nació en el llano por lo tanto es relancina Si por las moscas mi canto hace molesta en el patio Al resto de las gallinas Si quieren probar mi raza que se vengan en bandilla Pero me van a ganar el día que llueva para arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!